Hola que tal amigos como están mi nombre es Héctor John de Audioproduccion.com y bienvenidos a este tutorial en donde te voy a enseñar a como masterizar una canción con el Isotope Ozone 7 pero bueno por favor ya sabes antes de iniciar no te olvides de suscribirte a nuestro canal en el recuadro que va a aparecer por aquí abajo tampoco te olvides de suscribirte a nuestra lista de suscriptores por correo para que recibas una sesión multitrack completamente gratis de visitar nuestra página audioproduccion.com y obviamente darle like a este video para seguir creando mejor y más contenido para ti así que bueno pues los que han venido siguiendo este canal desde hace tiempo muchos estarán diciendo por fin Héctor ahora sí ya nos traes el tutorial de masterización les pido una disculpa que no haya sacado nada acerca de este tema pero simplemente es un tema bastante diferente a lo que es la mezcla entonces estaba pues estoy tratando de hacerlo lo más compacto posible también para que no pues les quite tanto tiempo verdad y que puedan empezar a poner en práctica todos estos conocimientos lo más rápido posible y pues también dejárselos de la manera más clara posible aunque tengo que decirles que en sí pues la masterización es un tema podría decir que de alguna manera parecido a la mezcla verdad pues estamos tratando con audio etcétera pero es totalmente un arte diferente y eso tenemos que aprender a distinguirlo y por eso existen carreras enfocadas específicamente en la masterización ok no es cualquier procesito nada más que se hace al final de nuestras mezclas no al contrario involucra pues un gran sentido musical involucra también un gran par de oídos que sepan exactamente qué escuchar y qué es lo que vamos vaya que es lo que se quiere lograr con el resultado final porque porque la masterización es el último proceso que se hace antes de enviar la canción a la maquila o antes de enviar la canción a medios digitales etcétera como les digo ahora en día y ya lo he mencionado en los vídeos anteriores pues varía de repente de los presupuestos de las bandas verdad de los artistas de si pueden contratar a un ingeniero de masterización o no ahora la tecnología permite que mucha gente pueda mezclar desde su desde sus home studios no como ese es mi caso yo tengo mi home studio o es el caso de muchos de ustedes y que quizá no envían sus pistas a masterización lo único que hacen es poner un limitador al final de sus mezclas y obviamente esto no tiene nada de malo es simplemente para subir o poner el volumen a algo más competitivo que se pueda comparar perfectamente con las demás canciones que están allá afuera y que no nos vaya a sacar a sacar como de las casillas porque pues porque obviamente nuestros oídos simplemente es la así funciona la ciencia entre más fuerte escuchar escuchemos algo vamos a percibirlo como que suena mejor ok entonces si entregamos una mezcla que está a un volumen más bajo que lo que están las demás mezclas a comparación pues el artista puede llegar a pensar que la mezcla no suena también como él creía no entonces por eso a veces se utiliza el poner un limitador al final de nuestras mezclas pero obviamente si podemos enviar nuestras pistas nuestra canción a el todo el proceso que involucra la masterización pues es mil veces mejor bueno a veces de repente dependiendo si se trabaja con el ingeniero de masterización correcto o no ok entonces bueno vamos a iniciar con esto lo primero que tengo aquí es una sesión no hice una sesión nueva yo ya digamos que yo voy a ser la persona que va a masterizar va a masterizar la canción que también yo mezclé ok y esta es la canción que ya les había dicho en videos anteriores que se llama save me de the matthews es una canción que ya master hice ahorita les voy a enseñar todo mi proceso pero también les voy a enseñar algunos detallitos se los voy a hacer en tiempo real para que vean exactamente cómo se hace no entonces esta sesión yo la hice aparte de la sesión de mezcla que tenía porque porque me ayuda esto también a cambiar mi forma de pensar mi modo de trabajo a un modo un poquito más más viendo como a la imagen a grande escala y no tanto en procesos minuciosos como lo es la mezcla procesos un poquito más quirúrgicos generalmente una vez que yo acabo la mezcla y si la voy a masterizar yo también dejo aproximadamente uno o dos días pasar para refrescar mis oídos un poquito mejor para olvidarme también un poco de la mezcla y a la hora de que yo la abra en mi sesión nueva entonces ya tenga una perspectiva pues un poquito diferente o un poquito más fresca en saber exactamente qué es lo que quiero lograr entonces si van a masterizar sus propias canciones les recomiendo ampliamente que hagan esto ok entonces una vez que ya tenemos nuestra pista exportada que ya la tenemos por ahí en un folder cuando vamos a hacer la sesión es muy importante que nuestra sesión cumpla los mismos requisitos o la misma calidad que tiene nuestro archivo de audio estéreo con el que vamos a trabajar ok entonces generalmente las mezclas no las van a enviar a 24 bits a 44.1 o 48 kilohertz o en o más arriba no o sea entre mejor la calidad que nos envíen pues es mejor y tenemos que nosotros crear nuestra sesión en base a esos formatos oa esas especificaciones que tenemos en nuestro archivo de audio estéreo entonces en este caso yo ya sé que la mezcla que importe aquí está a 24 bits y fue grabada o exportada a 44.1 kilohertz porque esa era la mejor calidad posible y de esta manera esta es mi sesión si le doy aquí en sesión vemos que estoy a 24.1 24 bits esa es la mejor calidad posible y eventualmente vamos a hacer la conversión perfecto entonces una vez que ya pasamos por esa etapa entonces lo que voy a hacer es lo siguiente primero tengo aquí mi master fader y aquí es donde voy a insertar yo mi procesamiento hay algunos que que lo ponen directamente en la pista la verdad es exactamente lo mismo porque pues el procesamiento pasa eventualmente por el master y de ahí lo vamos a exportar a menos de que quisiéramos imprimir dentro de pro tools entonces tendríamos que enviar la pista a un auxiliar y que de ahí salga de ese auxiliar salga a una pista para que se imprima dentro de pro tools creo que ahora la posibilidad en pro tools de exportar las mezclas fuera de línea que lo hace un poco más rápido no pierde calidad para mis oídos entonces pues no no tiene caso que lo que lo imprima aquí directamente en pro tools hay gente que dice que sí este es mi personal punto de vista entonces bueno aquí van a ver que tengo tres pistas y ahorita les voy a decir que es cuál es la función de estas dos pistas y son más que nada por efectos bueno una de ellas si nos va a funcionar para el procesamiento y el otro es esta pista es simplemente por efectos de demostración de un tema que les tengo por aquí muy importante ok entonces bueno una vez que ya tengo mi mezcla por aquí y esta mezcla si se dan cuenta cuando la exporte verdad la exporte sin un limitador al final para que para para tener la mayor cantidad de margen posible para poder trabajar en la masterización entonces vamos a escuchar esta mezcla entonces si nos damos cuenta tenemos muchísimo espacio para trabajar eventualmente queremos que nuestra mezcla pues esté lo más cercana a 0 dbfs 0 dbfs significa 0 decibeles full scale ok perfecto entonces aquí tenemos un muy buen margen para trabajar ahora cómo sabemos hasta qué punto la vamos a subir de volumen o hasta dónde está bien para que llegue a competir con las mezclas pues profesionales que están allá afuera y ahorita les voy a decir algunas mezclas profesionales que se van a sorprender con pues la calidad que tienen por ahí ok entonces ya que tengo yo mi mi margen bien establecido entonces ya puedo empezar a trabajar ok entonces aquí tengo el isotope o son 7 si bien por aquí tengo otro arriba y este es donde tengo ya todo el procesamiento hecho pero simplemente les voy a los voy a ir llevando más o menos paso por paso en acerca de de pues de los procesamientos que voy haciendo ok entonces tengo el isotope o son 7 aquí y lo primero que utilizo y es por eso que tengo esta pista por aquí es esta función que se llama y q matching el y q matching lo que hace es capturar una señal de audio de referencia en la cual nos va a dar la pues digamos las ondas o el espectro de frecuencias que contiene y después capturamos nuestra nuestra mezcla en sí que es que es el audio a ser procesado y entonces nos va a tratar de dar como un promedio de la curva de ecualización a la que queramos que se parezca no en este caso la mezcla que yo elegí que que me gusta como suena pero ahorita les voy a decir una de las cosas que no están muy bien en esta mezcla es esta canción de switch foot que se llama de youtube entonces primero vamos a escuchar el coro de esta canción y ahora puse obviamente el nivel de esta pista para para tener un punto de comparación un poquito más factible la nivele más o menos a un volumen parecido al que tengo en mi mezcla y vamos a escuchar el coro de esta canción a primera instancia lo que escucho es que esta mezcla pues está un poquito más brillosa la batería todavía suena más presente con un poco de más punch ok entonces eso es lo que voy a tratar yo de aumentar o de tratar de emular con este y que un machín ok entonces lo que hago aquí es lo siguiente voy a eliminar lo de aquí y entonces voy a poner capturar el audio de referencia lado de el audio de referencia es la mezcla que estamos referenciando la que queremos que capture esas curvas para después tratar de imprimirlas o emular las un poquito en nuestra señal de audio entonces voy a poner capturar y voy a dar play perfecto con eso tengo casi siempre dejo un poquito del pre coro y un poquito de del coro también es muy importante porque es la parte más dinámica y entonces aquí ya nos capturó una un espectro de frecuencias de esta señal de audio voy a dar clic en stop y ahora lo que voy a hacer es me voy a ir a la parte de mi coro verdad o de mi precoro y coro y voy a poner capturar que este es el audio a ser procesado perfecto con eso tenemos entonces voy a dar clic en en stop y entonces aquí ya tenemos nuestra referencia de audio que es la línea en color azul y esta otra línea que es la que vamos a tratar de emular que es nuestra mezcla si nos damos cuenta pues está relativamente parecida no entonces lo que puedo hacer aquí ya con el match curve que es o sea que tanto queremos que la curva se emule vamos a aprender el eq matching entonces esta es nuestra curva de audio aquí básicamente no está emulando la la onda de sonido de la pista de referencia perdón si lo está haciendo pero lo está haciendo de una manera un poquito más agresiva si nos damos cuenta aquí las ondas pues están un poquito más pronunciadas y aquí podemos suavizarla un poquito entonces a mí generalmente me gusta ponerlo pues ahí donde está por default en 50 se me hace bastante bien y entonces aquí ya podemos nosotros elegir la cantidad de procesamiento que haga en cuestión a el promedio que suma entre estas dos ondas para agregar o reducir la ecualización de nuestra pista original entonces o exagerado ahí está muy exagerado ahí no tenemos nada entonces aquí ya es al gusto dependiendo de qué tanto queramos o qué tanto que tan agresivo queramos que sea y también podemos modificar directamente aquí no en este caso vamos a dejarlo así eso es sin ahora con pues sí siento que la pista ahora sí agarra un poquito de más brillo también un poquito de más potencia en las frecuencias subsónicas ok pero bueno por ahora voy a desactivar este plugin porque ahora sí voy a activar el plugin que tenía originalmente de la mezcla verdad y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente voy a desactivar el maximizador para poder seguir escuchando a un nivel adecuado y aquí lo que voy a hacer es voy a abrir este preset que ya tenía por aquí salvé yo los ajustes que había hecho a cuando hice la masterización de esta mezcla entonces si nos damos cuenta aquí hice el el smoothing a 47 por ciento y la cantidad un 17 por ciento entonces está bastante sutil o sea no soy tan agresivo simplemente estoy agregando aquí pues un poquito de más brillo a la mezcla original entonces lo que voy a hacer es voy a primero encender el ecualizador y luego lo voy a apagar para escuchar la diferencia con sin lo que siento es que simplemente la mezcla agarró un poquito de más brillo también en las frecuencias bajas como el bombo en comparación a la mezcla de switchfoot pues también está ya bastante presente en la tarola los medios altos hacen que la la voz se perciba un poquito mejor son cambios como te digo bastante bastante sutiles aquí la el truco de la masterización es que tenemos que ser muy sutiles porque estamos trabajando con una pista de audio estéreo estamos afectando a toda la el espectro de frecuencias que ocupan los diferentes instrumentos en la mezcla si nos vemos necesitados a hacer una ecualización muy agresiva o a hacer procesamientos muy agresivos entonces quizá no es el trabajo de la masterización sino tenemos que revisitar la mezcla para ajustar este tipo de problemáticas y una vez llegar y una vez que se arreglen eso entonces ya podemos pasar a la masterización hay que recordar aquí generalmente lo que a mí me gusta hacer con la ecualización si voy a agregar o reducir frecuencias es entre 1 0.5 decibeles todos estos pequeños cambios hacen gran diferencia no sea 3 decibeles quizá en la mezcla individual no es mucho pero 3 decibeles en en la masterización si es muchísimo porque te digo estamos afectando a toda la mezcla estéreo entonces perfecto una vez que ya tengo yo esta ecualización hecha entonces voy a pasar a otro de los procesamientos muy muy importantes bueno personalmente para mí es muy importante y son los dinámicos y en este caso es el ecualiza el perdón el compresor multibandas ok como te digo la masterización es un proceso complicado es un proceso que no me podría pasar horas hablando de él no entonces estoy tratando de hacerlo lo más resumido posible y lo menos complicado posible no si tienen ya sabe cualquier pregunta pues no duden en contactarme en hacerme las preguntas y trato de aclarar hacerlas lo mejor posible entonces lo que hace el compresor multibandas y ya tenemos un vídeo también acerca del compresor multibandas simplemente está aquí dividiendo nuestro espectro de frecuencias en diferentes bandas o nuestra mezcla en diferentes bandas y a mí siempre me gusta tenerlo dividirlo en tres bandas y esto bueno pues lo ha aprendido de diferentes ingenieros de masterización no es invento mío no entonces en la primera banda que tengo por aquí son las frecuencias todas las frecuencias bajas de 150 hertz para abajo vivimos con estas frecuencias vamos a poner en solo las frecuencias bajas ok entonces aquí es donde vive toda la potencia del bombo del bajo verdad todas estas frecuencias que soportan la canción después tenemos aquí digamos que toda la carne de la canción no saló todo lo que alcanza a percibir bastante bien nuestros oídos y estas son las frecuencias medias desde las medias bajas hasta las medias altas de 150 hertz a 3.5 kilohertz tenemos este rango de frecuencias aquí es donde está toda la intelegibilidad de todos los instrumentos y es muy importante tener este rango de frecuencias bastante bien controlado y por último tenemos las frecuencias altas que es de 3.5 kilohertz o frecuencias medias altas a altas verdad de 3.5 kilohertz en adelante aquí es donde está todo el brillo no de los instrumentos ok entonces una vez que ya tenemos definidas nuestras diferentes bandas de de la compresión porque en este caso vamos a trabajar con compresores entonces vamos ahora sí empezar a aplicar la compresión ok entonces por eso se llama un compresor multibandas porque tenemos un compresor individual para cada una de estas tres bandas 4 o 5 las que ustedes quieran utilizar no en este caso podemos ver cada una de las bandas así o podemos verlas todas al mismo tiempo a mí es la forma en que me gusta visualizar entonces ahora los ajustes de compresión con los que casi siempre empiezo y la verdad es que casi siempre me funcionan a menos de que esté algo muy fuera de control son los siguientes aquí debajo tenemos todos los ajustes de la compresión aquí arriba es la limitación pero en este caso no voy a utilizar la limitación solamente la compresión escuchan por ahí un ladrido es mi perro ok entonces para cada una de estas bandas tengo los siguientes ajustes tengo una proporción de 2.5 a 1 cuando estamos aplicando compresión para una masterización para un archivo de audio estéreo una canción estéreo tenemos que ser mucho más sutiles que lo que lo hiciéramos en una mezcla acuérdense siempre el común denominador es este que estamos trabajando con un archivo de audio estéreo no con pistas individuales entonces si aplicamos mucha compresión podemos matar toda la vivencia toda la vida de nuestra mezcla ¿por qué? porque vamos a sobrecomprimir la señal y ahorita les voy a enseñar en una de estas mezclas cómo es que sucedió eso ahora una vez que ya tengo entonces la proporción voy a elegir el ataque y el ataque también tiene que ser bastante bastante lento y en este caso si se dan cuenta estoy utilizando 100 milisegundos ¿por qué? porque queremos dejar todas esas transientes pasar si ponemos un tiempo de ataque bastante rápido lo que va a suceder es de que también vamos a matar y a capturar el compresor va a capturar todas esas transientes inicialmente y entonces nuestra mezcla va a perder todo el punch posible y va a sonar bastante bastante chica entonces no queremos esos queremos tiempos de ataque bastante lentos y una liberación también bastante lenta de 100 milisegundos o sea 100 milisegundos obviamente en la vida real digamoslo así es un tiempo muy rápido pero en cuestión a en función a la compresión es un tiempo lento ¿no? entonces la liberación también la tengo en 100 milisegundos ¿por qué? porque no quiero que escuchar no quiero escuchar más bien el respiro del compresor entonces ataca y libera muy rápido ataca y libera muy rápido no quiero que la señal se quede más tiempo comprimida para que esté más controlada y esto lo que me va a permitir es a la hora de aplicar el maximizador nos va a permitir tener un poco de más espacio para agregar volumen y que nuestra mezcla suene más fuerte pero sin llegar a saturar ¿ok? porque si tenemos los picos de la mezcla muy descontrolados entonces estos picos pueden llegar a hacer que el maximizador o el limitador ¿verdad? el mismo nombre reaccione de una manera no deseada entonces si se dan cuenta aquí lo que me gusta hacer es irme al coro y en las tres diferentes bandas me gusta estar viéndola casi o en promedio la misma cantidad de compresión y esto obviamente ya es a oído de ustedes ¿no? o sea que tanta compresión si en alguno necesitan más control ahí de repente necesitamos un poquito de más compresión en las frecuencias bajas entonces aplicamos una proporción un poquito más agresiva de 4 a 1 si es que necesitamos más control ahí ¿no? pero en este caso estoy reduciendo alrededor de 3 decibeles en cada una de las bandas entonces esto me permite tener una señal sí obviamente un poquito más comprimida pero también más controlada y aquí si se dan cuenta tengo el ajustador automático de ganancia ¿por qué? porque obviamente cuando estamos comprimiendo aquí la señal lo que estamos haciendo pues también es estamos reduciendo el rango dinámico y estamos también reduciendo un poquito el volumen entonces aquí lo hace automáticamente por mí también si ustedes están utilizando el Isotope Ozone 7 les recomiendo que desactiven este Adaptive Release si van a estar trabajando con estos tiempos de ataque y liberación porque el Adaptive Release lo que hace es que adapta la liberación dependiendo del material pero siento que a veces no funciona tan correctamente como yo quisiera entonces lo que voy a hacer ahora es vamos a audicionarlo primero sin dinámicos y luego con dinámicos y vamos a escuchar la diferencia con es una diferencia sutil pero creo que el bombo suena un poquito más apretado un poquito más compacto la tarola sale a relucir un poquito más obviamente se escucha la señal un poco más comprimida es natural estamos aplicando compresión a toda la pista en general pero es parte de lo que tenemos que digamos dar a cambio para obtener pues un buen volumen de señal un buen volumen final de nuestra mezcla y tenerlo más controlado una vez que ya tenemos entonces la compresión multibandas hechas vamos a pasar al último proceso hay gente que de repente le gusta ecualizar todavía una vez más después de esto entonces lo que voy a hacer es voy a activar el maximizador voy a volver a subir este estamos hay que recordar estamos en menos 12.6 ok y entonces aquí el techo siempre me gusta ponerlo en menos 0.3 esto me permite darle un poquito de más margen a la señal y así de repente si lo dejamos en cero hay sistemas de reproducción de audio que sobrepasan todavía esos picos el cero y pueden llegar a saturar un poquito algún sistema puede llegar a sonar un poco de distorsión entonces con esto me protejo un poquito más en menos 0.3 y el threshold conforme lo voy bajando voy aumentando el volumen ahora aquí tengo un tipo de algoritmo es el algoritmo más nuevo de isotope que se me hace que funciona excelente que se llama el IRC4 un algoritmo bastante avanzado esto simplemente hace que el maximizador el limitador funcione de la mejor manera posible de la manera más natural sin sonar muy agresivo sin sonar muy notable otra de las funciones aquí es digamos que el carácter es como el tiempo de ataque y liberación combinado aquí lo tengo en el efecto de smooth suave o sea no quiero que suene tan tan notable quiero que esté un poquito más pues más sutil ¿no? y tengo esta función también que se llama true peak limiting y el true peak limiting lo que hace es que activa un algoritmo para capturar esos picos inter muestreo y esto ya lo he hablado en el video de masterizado para iTunes y estos son pequeños sampleos o muestreos que sobrepasan nuestro limitador que también pueden llegar a a distorsionar diferentes medios ¿no? también diferentes codificadores a la hora de que vamos a pasar nuestro audio a mp3 o lo que sea entonces esto nos permite que en sí la limitación sea una limitación súper 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 fuerte ¿no? o sea hay veces que si no lo tenemos activado vamos a ver todavía aquí algunos focos en rojo de que de que pasaron algunos picos por ahí no son no son notables pero te digo se acumulan esos picos inter muestreos y pueden llegar a saturar otros sistemas y tengo por aquí el énfasis de transientes ¿por qué? porque a la hora de que aplicamos el limitador lo que sucede es que estamos reduciendo el rango dinámico pero también estamos reduciendo las transientes de nuestra canción y es natural esa es la manera en que trabaja un compresor todas las pistas que están ahí afuera están limitadas y perdieron en algún punto un poco de la dinámica y eso es parte de lo que tenemos que dar a cambio ¿no? de ese volumen pero pues aquí con el énfasis de transientes lo que sucede es que estamos enfatizándolas un poquito más para que no se pierdan tanto y entonces lo que voy a hacer ahora es voy a bajar el threshold y voy a ir subiendo el volumen de la pista hasta que esté a un nivel competitivo pero ¿cuál es un nivel competitivo? o sea ¿cómo sabemos hasta qué punto subir el nivel? ¿no? y entonces aquí es donde entra este otro plugin que se llama el dynamiter y el dynamiter lo que nos lo que hace es lo siguiente es como un es un analizador vamos a ver que analiza el audio de la siguiente manera lo que hace es que nos enseña una medición llamada PCR que nos muestra la diferencia entre el nivel de los picos y el aparente volumen de la pista entonces entre más alto este es el nivel perdón el número PCR entonces entre más alto tengamos el número significa que tenemos una grabación un poco más dinámica mientras que si tenemos el número un poco más bajo significa que tenemos una canción un poco más limitada un poco más más compresa entonces esto nos da una medición en tiempo real y nos da aquí como un una gráfica por medio de colores la cual nos dice que tan comprimido dependiendo en donde esté la canción está el audio entonces lo que a mí casi siempre me gusta hacer y como un una una meta a lograr aquí a ver aquí es un número de 8 ok el 8 para mí siento que es un número bastante competitivo en el mundo real pero sin llegar a ser súper comprimido que es algo súper comprimido y es ahí donde llega este ejemplo de la canción de Switchfoot de Dare You To Move si nos damos cuenta aquí en el coro llega a un nivel dinámico de 6 coro llega hasta 4 ok y esto se supone que es una mezcla profesional es una mezcla que está allá afuera que mucha gente tiene que mucha gente escucha entonces esta mezcla está limitada hasta más no poder y esto es malo de muchas maneras y es como les digo es un tema que es muy amplio y quizá lo toquen en otro video porque si no se va a hacer muy largo este video pero lo que lo que lo que sucede es que entre más comprimamos nuestra mezcla si vamos a se supone tener un volumen aparente más fuerte pero la mezcla conforme la vamos comprimiendo se va haciendo más chica más chica más chica más chica entonces no dejamos que respire y esto es lo que estamos tratando de evitar con estas llamadas guerras de volumen tener mezclas un poquito más dinámicas que respiren un poquito más que en sí las transientes de la canción fluyan que se sientan mejor entonces una mezcla súper comprimida ahora comparación tenemos por aquí la canción de Sweet Emotion de Aerosmith y esta es una mezcla mucho más dinámica aquí tenemos un rango bueno una medición de 10 9 nunca baja de ahí entonces bueno de repente creo que llega a 8 y entonces como les digo es una mezcla mucho más dinámica respira se siente un poquito mejor más abierta y eso es lo que estoy tratando yo de lograr entonces a llegar a mi mezcla a la hora de que voy a aumentar el volumen de ella entonces voy a abrir mi dynamiter también aquí me voy a ir al coro y le recomiendo que bajen el volumen de sus audífonos o monitores porque esto se va a empezar a poner más fuerte de la y y y y y y y esto siempre el limitador siempre lo queremos hacer en el punto más fuerte más dinámico de nuestra canción y generalmente es el coro porque porque imagínense si lo hacemos desde el verso lo que va a suceder es de que vamos a maximizar la canción bastante a un volumen competitivo en el verso pero a la hora de que entre el coro que es mucho más fuerte pues la mezcla va a desaparecer por completo porque se va a comprimir demasiado ok entonces siempre hay que aplicar el limitador en el coro y ya llegar aquí a un punto les recomiendo el dynamiter isotope tiene el insight hay otro que se llama el titi dynamic mirror y todos estos nos dan este tipo de valores es muy importante para poder tener la mezcla lo más saludable posible ok y una vez entonces que ya tengo yo el todo el volumen adecuado de mi mezcla y perdón de la masterización ya estoy contento con el resultado entonces ahora sí puedo ir a bouncear la señal entonces voy a dar voy archivo realizar bounce a disco y aquí es muy importante dependiendo si ustedes van a exportar la canción para medios digitales entonces no hay problema pueden dejar la canción en la mejor calidad posible la pueden dejar a 24 bits y no van a tener ningún problema pero si saben que esa mezcla la van a poner en un cd entonces tienen que ponerla a 16 bits 44.1 kilohertz sino el disco no va a leer el archivo correctamente eso es muy importante entonces dependiendo ya dependiendo de ustedes cuál va a ser la exportación hacia dónde va a llegar esa canción es aquí si lo ponen en la resolución más alta o la más baja o perdón si la más baja que es 16 bits y listo en sí como les digo la masterización es un proceso complicado es un poco largo espero que les haya quedado lo más claro posible si se me pasó por ahí algún detalle recuérdenmelo o díganmelo y se los trato de aclarar lo antes posible pero pues en sí espero que este video y la espera haya valido la pena que lo puedan aplicar ahora sí a sus mezclas que puedan masterizar que sepan y ya tengan una idea un poquito más concreta de qué hacer ok así que bueno pues espero que hayan aprendido muchísimo ya saben que cualquier duda o pregunta no pueden contactarme en info arroba audioproduccion.com y con muchísimo gusto les ayudo ya saben que cualquier pregunta no pueden contactarme ya en mi correo es info arroba audioproduccion.com y pues les trato de aclarar sus dudas y pues por último no se olviden por favor de suscribirse a nuestro canal de suscribirse a nuestra lista de suscriptores por correo y van a recibir la sesión multitrack gratis y un ebook de visitar nuestra página de audioproduccion.com y también de darle like a este video para seguir creando mejor y más contenido para ustedes ok amigos mi nombre es Héctor John de audioproduccion.com muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima